La familia de Guadalupe Hernández Chimal, quien perdió su hogar tras un incendio el pasado 5 de mayo en la colonia Las Rosas, ha recibido apoyo de la ciudadanía. Ropa, despensa, algunos muebles que han sido donados. Sin embargo, aún espera un documento del Ministerio Público donde se demuestre que fue un accidente. Con este documento, el gobierno municipal podría apoyar con material para las paredes y techo de su casa. Guadalupe explicó que por parte del gobierno municipal recibió apoyo de ropa y despensa. A la fecha, aún hay diversos artículos con los cuales aún no cuenta. Sí, presidencia, sí nos habrían dado su apoyo. Estamos en espera del papel del Ministerio Público para ellos autorizarnos su apoyo. También me hacen falta cosas, no tengo lo que son tanque de gas. Gracias a Dios me trajo una señora, una estufa. Pido el apoyo, que me apoyen para levantar mi casa, para aplanarle porque todo se maltrató. Por otra parte, un grupo de jóvenes salmantinos bajo el nombre Fábrica de Sueños apoyaron a la familia, entregándole ropa, despensa, cobijas y otros artículos de hogar. Los jóvenes conocieron la necesidad de la familia y con difusión en redes sociales apoyaron a la causa. Guadalupe se dijo agradecida, pues ha notado el apoyo de los ciudadanos de diferentes puntos de la ciudad. Con imágenes de Francisco Ramírez, Erendira González, reportera, Meganoticias.